El Hospital General de Medellín, en atención a la pandemia mundial ocasionada por efectos del COVID-19, instauró una serie de medidas preventivas y contingenciales con el fin de evitar el cruce de pacientes no contaminados con pacientes contaminados por coronavirus, y entendiendo que la atención en salud de las demás patologías debe continuar de manera normal para que prevalezca el derecho fundamental a la salud. El Hospital General dispuso un área de pretriaje fuera del hospital. Allí los APH se encargan de direccionar los pacientes entre sintomáticos respiratorios y no sintomáticos respiratorios. Entonces dividimos el hospital, las áreas de urgencias y el hospital en general está dividido en dos unidades funcionales de trabajo. Un hospital Verde Esperanza, que es el hospital para los pacientes que están en este momento sospechosos o infectados por la infección del coronavirus. Para ellos tenemos todas las áreas de disposición, un ingreso individual, luego pasa por la zona de clasificación del triaje que hacen los médicos y posteriormente hecha la clasificación y hecho el ingreso administrativo, entramos en la asistencia de ese paciente Verde Esperanza. ¿Por qué Verde Esperanza? Porque la esperanza que tenemos es que se recupere, que salga bien y que no tenga ninguna secuela posterior al evento. Tenemos además una unidad que llamamos la unidad hospitalaria violeta, la zona violeta. En la zona violeta vamos a hacer todo el manejo que venimos haciendo y acostumbramos a hacer en el hospital general. Los pacientes con enfermedades que no tengan absolutamente ningún tipo de proceso respiratorio. Entonces podemos manejar infartos, derrames, los heridos, los pacientes descompensados de enfermedades crónicas, los estamos manejando en el área violeta. El hospital dividió su funcionamiento para evitar la contaminación cruzada de los pacientes no COVID con los pacientes COVID y así brindar la mejor atención y más segura a todos nuestros pacientes. Porque la seguridad de los pacientes y el bienestar de ellos es el compromiso de todos nosotros. Hospital General de Medellín. Atención excelente y calidad de vida.